¡Ay, ay! ¿Es el correo? Sí ¿Hay algo para mí? Quiero ver si hay respuesta para las cartas a celebridades que he escrito Querido Carrie Elwes, llevo bastante tiempo pensando en escribirte Nunca he podido descifrar si eres famoso Fuiste importante en una película, pero llevabas una máscara todo el tiempo ¿Considerarías tu carrera una decepción? ¿O dirías que excediste tus propias expectativas? Sinceramente, Peter Griffin Posdata, saliste en las locas aventuras de Robin Hood ¿Lo sabías?